No, no soy perfecta. Mi cutis se ve terso, sí, pero tiene pequeñas imperfecciones. Solo que las cubro con Ángel Face. Y así nadie las nota. Ángel Face es para nosotras, que no somos perfectas. Pero nadie es perfecto, aunque parezca que sí. Ángel Face de Pons cubre esas pequeñas imperfecciones. Ángel Face